Hola mi gente bella, mi gente hermosa, ¿cómo están? Un día hermoso para saludarlos, gracias y bienvenidos a nuestro canal Vida con Leticia, porque el canal es suyo también. Así es de que gracias, aceptación y este cariño de ustedes, estoy emocionada, estoy feliz, soy abuela de nuevo, tengo mucha energía, tenemos un día maravilloso, todo está caminando bien, gracias a Dios, gracias que nos permite Él de esta paz y esta tranquilidad y esta salud, esta energía, esta sabiduría para poder aprender juntos. Así es de que gracias por permitirme entrar a sus agares, me han estado diciendo que no se cansan de las recetas de pan y lo hago por una razón, porque quiero que ustedes repitan y repitan y vean el video, el tamaño que ustedes quieran, el tanto que ustedes quieran. Así es de que hoy voy a hacer pan, porque voy a mandar pan, vamos a llevar pan a mi hija Magda, a mi hija Perla, vamos a llevarle pan a mi hija Nancy, que acaba de tener a su bebé y vamos a visitar a unos amigos y les vamos a llevar pan, porque miren, qué hermoso saber hacer algo y poder compartirlo con los amigos, con la familia. Así es de que por eso hoy vamos a hacer cinco libras de harina de todo uso. Ustedes usen la harina que a usted le guste, ok? Esta uso yo mucho, mucho, porque a veces la encuentro en especial, pero use la que usted crea, créame, la textura está en la masa, no en la harina, créame. Vamos a hacerlo rapidito y ahorita lo vamos a hacer en la máquina, mi gente, porque la máquina ahorita me ayuda muchísimo, porque acuérdense que los brazos de nosotros ya no son los mismos de antes. Ya hemos perdido la fuerza de los brazos. Como antes yo hacía tantísimo trabajo rudo, limpiar casas y todo, créame que mis manitas sí me afectaron. Ya no son las mismas de fuerte, de cómo son ahora. Ahora, para mejor resultado, vamos a cernir la harina y son cinco libras. Estas son como si fueran cuatro porciones de cuatro tazas de las que le estaba dando, ok? Así es de que haga de cuenta que estamos haciendo cuatro veces cuatro tazas. Digo, para que aprendan. Ahorita les estoy dando más o menos a saber, ok? Aquí hay cinco libras que son, le voy a decir en gramos, aquí son 229 gramos de harina, por si acaso quieren saber en gramos. Cernir a la harina. Está pesadita la harina, ¿verdad? Por eso es bueno cernirla, simplemente para mejor resultado, para que la harina se pueda despegar mejor, este, y por si acaso tiene una basurita, tiene grumos y mire, no tenía nada. Cuatro cucharas de soperas de anís. Ya lo, lo, como que lo molí con mi tejolote. Así es de que son cuatro cucharas. Es una libra de mantequilla. Puede usar manteca, una libra. Y alguien me preguntó por, por, déjeme ver. Son 454 gramos. Apunte. 454 gramos. Aquí salen cuatro veces cuatro tazas. En cuatro partes hace la mantequilla, ya hace una porción. Así es de que puede sacarle cuatro porción a esto de cuatro tazas. Una taza de agua caliente. Y vamos a usar una taza de agua normal. Ahí está. Y mire, el agua ya está tibia. Perfecta el agua. Ahí está. Le vamos a poner, son 60 gramos de levadura. Lo que, ¿cuál quiere decir que son seis cucharas soperas de levadura? Así es de que se los vamos a poner aquí. Y vamos a ponerle, a retirarle, antes de ponerle la sal, vamos a ponerle unas tres o cuatro, cuatro cucharas de harina. Y vamos a agarrar dos cucharas de azúcar. Simplemente para prepararla, porque a veces la harina, la levadura no está buena. Y así nos damos cuenta si está, este, perfectamente. Ustedes pueden ver, inmediatamente esto se activa. Ok. Las cinco libras de harina, que son 226 gramos de harina. Son cuatro cucharas de anís. Y le vamos a echar una cuchara sopera de sal, que son 10 gramos. La levadura, ya le dije, son 60 gramos o seis cucharitas de soperas. Van a ser seis tazas de agua y va a ser una libra de mantequilla o manteca. Y van a ser tres tazas de azúcar, porque cada tres cuartos de azúcar para cuatro tazas de porción de esta. Así es de que se lo vamos a poner todo. Vamos a revolver, porque esto lo va a hacer la máquina, pero yo nomás quiero, por ejemplo, de ustedes, si digamos que ustedes lo van a hacer a mano, revuélvanlo más pronto así y ustedes van a tener mejor resultado, porque así ya lo revolvieron en seco y ustedes se lo van a vaciar allá. Así es de que ahoritita lo que vamos a hacer es agregarle la levadura. Ahí está. Mire, en un ratito esto subió. Así es de que hay dos tazas de agua aquí, para poder ponerle agua caliente. Ahí está. Mire, vamos a ver cuántas, aquí hay dos tazas de agua. Vamos a poner, vamos a poner, una, dos, quiero medirlo en mililitros, ok, porque mucha gente me pregunta, ¿cuántos mililitros tiene? Tres y cuatro, ok. En mililitros tiene, aquí hay un poquitito menos de mil mililitros. Cuatro tazas, casi son novecientos, mire, novecientos mililitros, está entre medio de los dos, de mil y no, ok. Entonces, ay, aquí está, mire, mire esto, mire, ahí está. Así es de que se lo voy a vaciar aquí, porque lo vamos a vaciar en la máquina. Y si usted ya, como ya me dio el agua, ahora puede usar todo esto para enjagar todas sus cosas, mire. Ahí, y quítale todo. Ay, no les estoy enseñando, ¿verdad? Mucho. A ver, ahí está. Miren, aquí se lo vaciamos, para que usted pueda tener todos sus ingredientes bien, bien lavaditos aquí. Y, ahí está. La derrití bastante. Ahí está, toda la libra. Por eso, use usted una espátula de, de estas que le jalan todito, mire, ahí está. Y, le vaciamos de una vez toda el agua. Aquí está. Y, nos lo vamos a llevar a la máquina a molerle. Ya que hayamos puesto todo dentro, ya le ponemos el tiempo aquí. Se le pone el tiempo aquí, digamos, 20 minutos, 10 y 10, porque le vamos a cambiar la espátula. Ahora, lo que vamos a hacer es de que vamos a, despacito, despacito. A ver. Miren, ay, ay, ay. Salpica poquito, porque no le moví bien. Pero, mire, ahí se va a quedar por 10 minutitos. Y, luego, vengo y le cambio la otra espátula. Ahí está. ¿Ok? Mi gente, ya le cambié la espátula. Y, ahora, tiene la espátula, la espiral. Después de esto, le limpia con una espátula de plástico. Esta me la hizo mi esposo. La compré en Jandipo. Usted, nomás viene, le limpia las orillas. Así. Para que usted ya complete toda su masa. La vuelve a subir. Para arriba. La vuelve a cerrar. Le pone el tiempo. Para afuera. Le jala esto. Esto se mete así, mire. Lo jala para afuera. Y, nomás, le puche las orillas. Y, lo dejan. Ahorita lo paré, nomás para limpiarlo. La masa la puse acá adentro. Y, ¿qué creen? Miren esto. Son cinco libras de masa aquí. Así es de que. Y, las charolas las puse aquí para que estén así calientitas. Agarré ocho charolas. Porque esto estaba calientito. Y, aparte de estas cinco libras. Hice otras cinco. Pero, las voy a tener que cambiar aquí. En cuanto saque esto. Para que vuelva a subir también como esta. Así es de que vamos a vaciar esto aquí. Esto ya está limpiecito. Aquí. Ahí está. Ahí está, sí. Ahora vamos a vaciarlo aquí. Aquí. Ay. Miren. Se me pegó muy bien esta masa. Está bien chicluda. Hice que ya vaciamos acá adentro esta masa. La vamos a tapar. Con esto que está grueso. Y lo ponemos donde esté calientito. Y, volvemos. Miren. Miren todo esto. Miren. Así es de que vamos a hacer nuestras bolitas. Este plástico mi esposo me lo compró en Home Depot. Era una paletita. Y lo que él hizo fue cortarle la paletita de aquí. Las bolitas para ver de qué tamaño las hacemos. Ahí está. Y lo vamos poniendo aquí. A veces, ya le dije que va a requerir menos agua, ¿ok? Si usted la quiere así, aguadita, le va a poner las seis tazas de agua. Pero, si no, váyanle poniendo primeritito cuatro tazas. Ya que usted vaya agarrando la consistencia, le agrega la otra taza hasta el finalizar. Porque yo le eché extra agua y me costó mucho trabajo batirla esta más allí en la batidora. Así es de que póngale primero cuatro y luego cinco tazas hasta que le quede esta consistencia. ¿Verdad? Porque yo le dije que le pusieran seis, pero les va a costar muchísimo trabajo. El pan le va a salir más blandito y todo, pero si eres principiante, no lo haga. Porque va a desesperarse y no va a querer seguir continuando. La masa está riquísima, pero sí bien, bien manejable. Está increíble. Me fascina cuando sale la masa. Aunque batallé, pero no salió. Así va haciendo sus panes a la medida. Si quiere, lo puede medir. Comprese una batidora, este... Pero poco a poco, después lo va a hacer al ojo cubero, créanme. No va a necesitar usted, este, ninguna báscula. Jálame eso, mija, por favor. Guárdame la levadura, ya no la voy a ocupar, por favor. A esta receta, si es para usted y quiere gastar más, le puede echar leche en lugar de agua. Miren, aquí salieron, van a hacer cuatro, ocho, doce, dieciséis panes grandes, van a salir. Dice que vamos a poner... ¿Me das mi este de ajonjón, mija? Eso, ahí está. Ajá, déjame, yo voy agarrando para que así no agarre mucho porque después agarra demasiado. Mira, voy a hacer esto. Y voy a sacar cuatro de aquí mismo. Y puede poner aquí uno y aquí el otro, nada más para que se hagan individuales. Mire. Ahí está. Y así usted lo puede mover a donde usted quiera. Así. Yo lo agarro boca abajo porque está húmedo y para que usted pueda ponerle el ajonjolín. Mire. Ahí está. Este pan tiene que estar así para que se levante rápido. Y le ponga otra toalla y los deje dentro, igual. Ok. Los pone por aquí, los pone sobre la estufa. Y así lo puede levantar de esto. Si usted ve que cabe en otro espacio, usted nomás los puede mover. Es más manejable, ahorra mucho tiempo, dinero, porque los panes no se le arruinan. Y así usted puede mover los panes como usted quiera. Y así usted puede mover los panes como usted quiera. Y así usted puede mover los panes como usted quiera. Y así usted puede mover. Y así usted puede mover. Y así usted puede mover. Ahí está. ¡Gracias! 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 A este le puede poner esto así, miren, y le va a poner uno aquí. El le aumento este es K67 en este le Che, un premio frita, importante de volver a participar nuevo en este termо abierto. ¡Gracias! Le voy a tener que poner plástico a esos. Ahí está. Lo voy a hacer en un plato y se lo pone encima de su plato aquí. Y si tiene que moverlo, usted nomás lo jala a su charola con esto y usted ya no trabaja demasiado. No se le arruina su pan. Y si ustedes pueden ver, el otro pan ya subió, mire. Bueno, vamos a preparar el otro. A ver, ahí está. Perfecto. Se despegó todito. Vamos a dejar esto a un lado. Ahora, esto está increíble. Miren, miren. Esto está maravilloso, mi gente. Mi esposo aquí siempre acompañándome. ¿Qué cree que está comiendo? ¿Qué comes, mi amor? Queso. Queso. El que le gusta. ¿Cómo se llama tu queso? Jack cheese. Pepper jack. Pepper jack cheese. Bueno, se ponen los pedazos de queso así nada más. Ok. Quiero decirles que hice cinco libras y cinco libras. La razón que hice fue porque a uno le puse seis tazas de agua y me costó mucho trabajo componerlo. A este le puse cinco tazas de agua. Así es de que si no quiere batallar, póngale. Depende cómo quiera el pan. Usted vaya aprendiendo. A mí me gusta de las dos maneras. Así es de que ustedes van a encontrar su propio, su propia receta. Pero si pueden seguir esta, sigan esta. Esta está maravillosa, miren. Miren, miren la masa. La consistencia de la masa. Así es de que voy a hacer este pan grande y a este no le vamos a poner ajonjolín. Lo vamos a dejar aquí así. Vamos a hacer una charola de más pequeños. Vamos a hacer una charola de este tamaño. Vamos a hacer una charola de más pequeños. Mi gente, ya terminamos. Hicimos pequeños que caben cinco, en donde caben cuatro, en donde caben dos y usé uno grandotote. Así es de que vamos a dejar que se, como por una hora, levantar estos que acabamos de hacer. Mientras los que ya estaban listos, los vamos a empezar a cocinar. Ya, está caliente. No, miren. Si ustedes pueden ver, estos panes ya están listos para meterse. Aquí está. Aquí también están tres. Están cocinando. Así es de que vamos a empezar. Por ejemplo, este. Si usted piensa que va a crecer más, no lo puede poner. Lo único que hacemos es jalarlo con delicadeza y lo ponemos en un lugarcito. Mientras acomodamos estos dos, porque apenas si van a caber estos dos aquí, miren. Miren. Entonces, deberíamos de cocinarlos así. Los dos así nada más. Así es de que vamos a poner estos y le retiramos este, porque si no, no van a caber los tres acá adentro. ¿Ok? Y gente, usted los puede cortar de esta manera o no cortarlos. Puede ponerle ajonjolín o no le puede. Los resobados no llevan ajonjolín, pero a mí me encanta el pan con ajonjolín. Así es de que aquí ya están listos estos. Tenemos en la, cocinándose, dos charolas a 380 por 20 minutos. Así sé que faltan creo dos minutos para que salgan. Mientras yo ya estoy preparando esto para que podamos meterlos. Y como le digo, a mí me gusta partirles de enfrente. No mucho. Nomás como una cortadita así. Aquí están los panes y vamos a cortar. Estos ya están cortados. Ya están cortados también aquí. Este lo puse aquí para que lo pueda pasar en una charola en cuanto se desocupe una. Porque, o si no, tráete otra mi amor, porque después, miren. Así es de que vamos a poner estos dos. Lo que pasa es de que no los puedo poner juntos porque a este le falta un poquito. Y este ya está bastante levantado. Así es de que lo tengo que poner separado. Y si puede, también en este plato lo puede cocinar. Este plato es especialmente para horno. Así es de que yo podría poner esto y no pasaría nada. Así es de que creo que estos días, ¿verdad? Ya ven? Ahí está el tiempo. Miren. Miren. Estos. A estos. A estos ni siquiera los partí. No los partí. Los puse así. Miren. Se mueven. Hey Siri, can you stop the timer, please? Okay, it's stopped. Okay. Ahora, como vamos a poner estos que ya están listos, los vamos a poner por igualito 20 minutos. Así es de que, ahí están. Okay. Así es de que, hey Siri. Can you set a time for 20 minutes, please? Okay, 20 minutes and counting. Ahí está. Ahí está. Vamos, vamos. Bueno, así es de que volvemos en 20 minutos. Y aquí ya están otros tres listos para meterse. Y otros dos listos para meterse. Ya va a salir en menos de un minuto, yo creo. Así es de que, estamos listos para sacarlos. Estos están deliciosos. Unos resodados. Fuera de serie. Así es de que, ya no tardamos en, ahí está. ¿Ve? Entonces lo que hacemos es, cambiamos esto para acá. Para poder ponerlos acá encima. Hey Siri, can you stop the timer, please? Okay, it stopped. Aquí está. Uno. Ahí está, que no tope aquí. Y aquí está. Ahí está. Perfecto. Okay. Entonces sacamos el otro. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Okay. Ahí está. Listo. Listo. Ahora, vamos a meter otros, por otros 20 minutos. Hey Siri. Can you set a time for 20 minutes, please? Okay. Your timer is set for 20 minutes. Así es de que, volvemos. Mi escozo quiere, un vaso de leche, con su pan. ¿Y bien? Sí. Así es de que le vamos a dar, un pedacito de pan. No mucho. Y si ustedes pueden ver, yo tengo pan por todas partes. Y vamos a darle, de este, bien cocidito, mire. Ahí está. Bien cocidito. Ahí está. Y vamos a partir este. Delicioso. A ver, mi amor. Deja mi pedazo allá, okay? Mmm, cómete este tú. ¿Y qué? Y mojalo en él. ¿Y la leche? Mmm. ¿Y qué tal? Dime, ¿qué te parece? Mmm. 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 Miren, se despegan bien fácilmente. Miren. Oh, wow. Oh, wow. Está súper, mire. Se levantan solititos. Miren. Wow. Así es de que vamos a seguir cocinando estos por otros 20 minutos y luego volvemos. Porque aquí tenemos muchísimo pan. Tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Nueve charolas todavía para cocinar. Y hemos cocinado cuatro, seis charolas ya cocinamos. De a dos, de a dos y de a dos. Así es de que ya cocinamos dos. Y están aquí. Y habían cuatro panes. Y luego dos. Y dos que están en el horno. Así es de que son seis. Así es de que. ¿Cómo te gustó, mi amor? Yo me lo tengo que tomar con un chocolate. Delicioso. Así es de que me lo voy a tener que hacer con un chocolate. Miren, miren, mi gente. Más pan. Aquí están los demás. Así es de que vamos a esperar a que se suban los demás porque los demás están tardando un poquito. Ahora nos vamos a tomar un chocolate porque tenemos muchísimo pan acá. Y ya tengo el agua hirviendo aquí. Y le vamos a poner. Este no es un chocolate de México, de Oaxaca. Es simplemente la chocolate abuelita. Porque ya no teníamos chocolate de Oaxaca. Así es de que mi esposo quiere tomarse un chocolatito. De Oaxaca no hay. Y le voy a enseñar cómo se sirven los platos de pan y chocolate allí. Se hace esto aquí así. Miren, aquí está el molenillo. Vamos a ver. Vamos a poner todo el pan aquí. Ahí está todo el pan. Miren. 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 Aquí está el pan grandotote. Ahí está. Este se lo voy a mandar a mi hija. Ok. Así es de que vamos a hacernos un chocolate molenillo. No nos gusta muy espeso. Así es de que entre más espeso haga el chocolate, usted va a tomarse un chocolate delicioso y espeso. Pero como nosotros ya no tomamos tanto, mojese la mano para que pueda darle al molenillo. Miren. Si no lo mojas sus manos, no le puede dar. Ok. ¿Ya? Miren. Esto está caliente. Miren. Así es de que miren. Un chocolate. A ver, mi amor, un pancito chiquitito o quieres uno grande? Chiquitito. Y lo quieres uno bien blandito, ¿verdad? Ahí está. Miren. Venga, papi. Órale. Ahí está. Voy a tomar el mío. ¡Uh! Sí. Delicioso. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué delicia! A ver, vamos a partir uno pequeñito. Miren. Para que vean qué chiquita estoy. Así es de que vamos a comer los chiquitos. Así es de que vamos a comer los chiquitos. Nos dejaron solos los muchachos. Juliana se fue. Y mi hijo también. Así es de que estamos nosotros aquí solitos. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mmm! ¡Ja, ja, ja! ¡Mmm! delicioso ya nos comimos un pedazo ahí está nuestro delicioso se va a sentar él no puede estar sin sentarse ¿me das ese pedazo que nos comimos hace rato? sí mire aquí está el pedazo que ya nos comimos hace rato mire ya teníamos un pedazo mordido en cuanto salió el pancito nos empezamos a comer nuestro pan y mire y le dije vamos a hacernos un chocolate mmm ay 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 mmm lo mejor que hay lo mejor delicioso mmm te gustó hola a tiempo para un cabecito digo un chocolatito mi gente bella miren cuánto pan me salió dice mi esposo ¿qué vas a hacer con todo ese pan? le digo pues primero le voy a dar a mis dos muchachas a mis dos hijas a mi Magda y a mi Perla ahorita acabo de mandar cuatro panes para mis mi otra hija en la jabra y le llevamos unos panes a la persona que nos ayudó a comprar la casa que vive no vive aquí sino que está su oficina en esta comunidad y ahorita pues me voy a poner a a los vecinos de aquí al lado nunca le he dado nada al vecino de este lado tampoco y al vecino de enfrente tampoco y han sido tan buena onda la primera vez que nos nos movimos aquí y tenían pupusas y nos invitaron pupusas nos estábamos moviendo la persona de aquí me dijo si necesitábamos ayuda que por favor que nada más y luego el vecino de acá son unos jóvenes vecinos una pareja joven que nos ha saludado de verdad con mucho cariño y mucho respeto ya nos vinieron a tocar la puerta así es de que ahora nos toca a nosotros pues darles un pancito ¿verdad? así es de que y ya tenemos pan para pues tener primeritito mire lo que hago mire este panzote mire un rezovado hermoso mire 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 que blandito está mire 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 como suena ok bueno entonces lo que hago yo que me voy a quedar con panes pequeñitos por ejemplo estos que están aquí están pequeños y mire voy a poner uno dos tres mire que bonitos salieron mire mire cuatro cinco seis siete ocho nueve diez voy a dejarlo más grande diez diez once doce trece catorce quince dieciséis diecisiete dieciocho diecinueve veinte panes caben veinte veintiún pan casi veintidós y si los puede ir acomodando le cabe veintitrés pancitos mire mire ahí está ahí está ahora lo que voy a hacer es que lo voy a tapar con la tapadera y lo dejo ahorita lo voy a dejar así un ratito y que hago yo que lo demás no lo vamos a repartir con nuestros vecinos y le dije a mi esposo y si no le dije me voy aquí en la esquina y lo vendemos ahorita apenas son las seis y media así es de que puedo y me voy a ir a poner a vender allá así es de que como ven soy capaz no si usted no me conoce lo que yo hago el esfuerzo de mi trabajo a mi no me da pena porque bien que me le di a horas le di tiempo de hacer el pan así es de que el pan lo fermenté por más de una hora la primera estanda hice el pan después hice el otro y fui cocinando el pan conforme iba saliendo si se tardó todas estas seis horas que tengo haciendo el pan pero porque lo dejaba yo y me iba yo regresaba yo fui a comer vinieron unos amigos a visitarnos y el tiempo se me fue pero yo dejo el pan ahí que se esté subiendo no hay problema así es de que mire que hermoso el pan este mire ahí está un pan delicioso créanme mi gente aquí está el pan ay 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 mire así es de que mi gente si le gustó este video denme like suscríbase a mi canal comparte este video y nos vemos en el próximo video hasta pronto que Dios me los bendiga nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video